El programa Enamorándonos continúa dando de que hablar y esta vez la noticia se la llevó la participante reina, mejor conocida como Popotitos luego de que a esta la desnudaran en vivo debido a que formó parte de la despedida que le hicieron. De acuerdo con un vídeo compartido en la página de Facebook Enamorándonos Gossip, se puede observar como a la participante Popotitos la desnudaron y la dejaron en calzones, hecho que llamó mucho la atención debido a que la participante en ningún momento había mostrado de más. El encargado de dicha encomienda fue el participante Esteban, quien se acercó lentamente a Popotitos con la finalidad de quitarle el overall que llevaba puesto, hecho que la dejó únicamente en un calzón de color negro. El vídeo ha causado un tanto de polémica en las redes sociales, pues a pesar de que Popotitos es una participante muy querida dentro del programa, muchos consideraron una falta de respeto al público ya que esos actos se hacen en privado, además de que el programa es de corte familiar. Algunos comentarios fueron dos puntos cerrar comillas, el programa se llama Enamorándonos o Encuerándonos, y eso que según el programa es familiar, que más da si dicen malas palabras, esto ya parece un burdel, pura puntería. Lo bueno, es que es familiar, se pasan, hay muchos niños viendo el programa, como se contrata a la payasita, para un show infantil. ¡Gracias!